con el amor. ¿En serio? Santiago Agustín. Les traigo un movimiento, un movimiento que no es de la Argentina, sino que es de España. ¿Un movimiento sísmico? No, es un movimiento de personas. Piquetero. No, 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 que esto se origina en España. ¿Un movimiento sexy? Un movimiento sexy. ¿Un movimiento sexy? Y está llegando a la Argentina también. ¿Qué es? Este movimiento es el movimiento, les pido que se lo tomen seriamente. Como siempre. ¿En serio? Para los que me ven por YouTube, que estoy envuelto en tu bufanda como si fuera un poncho de Alan Faena. ¿Sabés quién parecés? El esposo de Zaira Nara. ¿En serio? Me falta la facha y la boina. Y la boina. Te falta decir, gracias León. Mercedes Sosa. Vos no tenés respeto a nada, ¿sabés? Gracias León. ¿Me mandan una foto, por favor, si son ganadores de los que están viendo a YouTube? Ahí está, mirá. Bueno, te estaba contando. Me llevan por las ramas. No, perdón, perdón. Tenés razón. Tomátelo seriamente. Al point. Es el movimiento ecosexual. ¿Cómo? Movimiento ecosexual a nivel mundial. Que viene tomando cada vez más poder. Movimiento ecosexual. Sí, viene tomando cada vez más protagonismo. Y es un grupo de gente que hace el amor, no entre ellos, sino que le hace el amor a la tierra, sino que le hace el amor a los árboles, le hace el amor al agua. Déjame entender, por ejemplo, un señor se tira al piso. Sí. Que hace un hoyito y empieza. Claro. Y hace sus movimientos pélvicos. No, no, no. Masajean la tierra, le hablan de forma erótica, están los acuófilos, los del agua. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Preguntame lo que quieras porque estoy muy metido en el tema. Me voy a Pinamar. Sí. Me abrazo al pino. Sí. Empiezo a frotarme con el pino. No, estoy acá. Siempre estoy acá. Bueno. Y ahí recién. O viste un pino que camine. Y ahí recién. Empezás a frotar. Claro. Antes de frotar, un besito. Besito. Un besito primero. Es tan básico. Pensé que el pino era como Julia Robert en la película Mujer Bonita que no besaba. No, no es por guita. No es que le das guita del pino acepta. Esto es amor verdadero. Sabes, el pino, sabés como afloja. ¿Ustedes se acuerdan Luciana Salazar que hizo el amor con la bicicleta? Ahí tenés. ¿Cómo hizo el amor con la bicicleta? Ella debutó con la bicicleta, lo dijo ella. ¿En serio? Sí. Claro, tenía chiquitita, era chiquitita, chiquitita. Y se subió a la bici y se empezó a frotar. Claro, le saca el asiento. ¿Cómo le va a sacar el asiento? Con el asiento. ¿Pero qué dice? Le saca el asiento y la piba debuta así. En esta mañana ya me hiciste quedar mal, con Silvia Escudero, con Doman. Y con lo que te salieron, mamita, con lo que sale la cacerola esa, frotó y da por el cuerpo. 11 37 00 100. Delirá. Mirá a tu alrededor en tu casa y decís, me voy a empomar al cucharón. Hoy le doy al cucharón. ¿Sabés a qué me voy a empomar esta noche? ¿A quién? A un pote de dulce de leche. Hermoso, hermoso. Que te recorra todo el cuerpo. Ah, pero, pero. Eso yo lo hiciste y después era, voy. Pero el pastelero, ¿no? El común. No, ¿cómo vos? No la vas a poder sacar. ¿Qué me dijo?